¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Naki Koopa. Estamos aquí de regreso una vez más con nuestra Curricular Activities en la Ruta de Darius para todos ustedes. Ya han visto, ya ven claramente cómo han ido las cosas por ahora en verdad. Hasta la fecha hemos avanzado por fin al día 33. Estamos cada vez más y más cerca de llegar al desenlace de la Ruta de Darius. Honestamente, that breaks my heart. Rompe mi corazón bastante el hecho de pensar de que vamos a terminar todavía con estas rutas y despedirnos con las rutas que originalmente empezamos un tiempo atrás. Damn, ahora me siento realmente sad por eso en verdad. Aún así, aún quedará contenido para ver nuestra Curricular Activities porque todavía quedarán dos rutas que siguen actualmente en desarrollo. Así que merece la pena echarle una ojeada. Anyways, parece que las noticias con referente al padre de Darius van bien. Van bien en general en verdad, ya que parece que ha estado en el hospital, hemos ido a visitarle y todo con Darius por fin. Y básicamente parece que ha despertado, por fin ha despertado. Así que lo más seguro es que lo iremos a ver hoy junto con él. And I'm excited for that, tengo ganas de ver cómo se va a seguir desarrollando todo esto hasta el momento final con Darius. So, ok, ahora que por fin hemos dejado todo esto en claro y en adelante, pues vamos a continuar obviamente con esta historia a ver qué nos espera. Gracias por hacer el desayuno, fue bueno. Aún estoy diciendo que deberíamos haber visto cómo lo hizo, ¿sabes? Lo haré la próxima vez y te mostraré cómo se hace realmente. Pff, lo siento de que fue tan básico, pero no tengo un montón de experiencia en la cocina. Hey, dije gracias y que estuvo bueno. Lo básico no siempre es una cosa mala. He's right, he's right, he's right. Justo mi... solo mírate. Hey, what do you mean? ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Básico fue suficiente para... lo básico fue suficiente para satisfacerme, así que sí, no siempre es malo. Buena recuperación, sí, sí, sí. Así que, ¿cuándo quieres ir a ver a tu padre? Podemos ir en cualquier momento. Si vamos ahora, podemos agarrar el almuerzo después de la visita y entonces prepararnos para la práctica después de eso. ¿Suena bien para ti? Sí, estoy dispuesto a eso. Vistámonos y vayamos entonces. Ok, sí, vamos a ir a visitarlo. ¡Woo! Vale. Será mejor que él esté despierto cuando lleguemos ahí. No voy a sentarme y hablar con él mientras él está dormido hoy. Yo espero que veamos a la madre de Darius. Tengo una curiosidad enorme con esa mujer. Pensaba que era de alguna manera dulce que pasaras tanto tiempo haciendo eso ayer. Solo se sintió tonto para mí. Pero, ¿sabes? Él despertó después de que hablaste hacia él. Y that's true. Eso es verdad. Es cierto. Tal vez sus palabras realmente influenciaron mucho. Como 12 horas más tarde, él probablemente despertó con mamá hablando hacia él. Apuesto a que ayudaste, al menos. Quería despertar también si la última cosa que escuchara fuera a mi hijo hablando sobre jugo de piña. ¡Es verdad! ¿Te imaginas que ahora nos hable y nos comente sobre eso justamente? Ay no, la pesadilla hecha realidad. Me pregunto si él escuchó eso o no. Algo me dice que sí. Darius tocó a la puerta hacia el cuarto de su padre y anunció su entrada antes de entrar contigo detrás de él. Espero que estés decente. ¡Oh, hey mamá! ¡Hostia! ¡Volví la madre de... Ok, it was not what I expected. Realmente no era lo que estaba esperando en verdad. A ver, la cosa como soy. Voy a ser honesta en esto. Pero it has sense. Tiene bastante sentido biológicamente hablando sobre el reino animal y ese tipo de cosas, ¿saben? I mean, she's cute. Buenos días, Darius. No tenía ni idea de que estabas de camino. Pensaba que me dejaría pasar antes del almuerzo y la práctica. ¿Dónde está papá? La cama estaba vacía con las sábanas lanzadas alrededor de ella. Oh, él solo está en el baño. Él estará afuera en un momento. ¿Le están dejando caminar alrededor ya? Sí, mientras él lo lleve con calma. La mujer dio un paso en adelante y puso su mano contra el rostro de Darius, mirándole a la vez que ella movió su cabeza alrededor. Ella rascó su cabello aquí y allí, moviendo sus... Moviendo sus dedos alrededor del... para estilizarlo, a la vez que ella miró intencionadamente hacia él. ¿Qué estás haciendo? Te ves como... Te ves bastante guapo dejando tu melena crecer, pero creo que necesitas un poco de ayuda manteniéndola en orden. Estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Solo... solo no estoy acostumbrado a lidiar con una completa melena aún. Puedo decirlo. Tú siempre preferías tu cabello corto, pero me gusta de esta manera. Gracias, yo se lo sugerí, señorita. Tú te ves más y más como tu padre. Bueno, Silent le gusta de esta manera, así que lo mantendré de esta manera por ahora. ¡Oh! ¡Ya está diciendo directamente que lo hizo por nosotras! A ver, era obvio, pero joder. Voy a asumir que él es Silent. ¿Tú no le has presentado aún? Sí, lo es. Silent, esta es mi madre. Dedil... Dedilag. Me gusta el nombre. Mamá, Silent. Es de girosa atención hacia ti y extendió su mano. ¡Un gusto! Es un gusto conocerte, Silent. Es bueno conocerle también, señorita Maynor. Tú no esperabas su mano agarrar la tuya tan fuertemente como lo hizo, a la vez que ella dio un firme apretón. Tú puedes solo llamarme Dedila, está bien. Solo he escuchado un poco sobre ti, pero ¿es mi comprensión que de hecho eres el novio de Darius? Sí, sí, señora. Siempre me preocupaba que Darius nunca se ajustaría con alguien, así que me alegra de ver que no es el caso. Tú y papá, ambos. Tú no puedes culparnos por sentirnos de esa manera, por cómo te gusta rondar alrededor. Estoy feliz de que encontraras a alguien que te hace lo suficientemente feliz para sentir como que no necesitas hacer eso más. ¿Quién es para decir eso? Y estoy feliz de ver que te estás viendo bien, Darius. De nuevo ella pone su mano en la mejilla de Darius. Estaba tan enfadada cuando averigüé que tú habías estado en el hospital, pero nadie me lo contó. ¡Es cierto! Cuando Darius estuvo en el hospital a causa del accidente, él estaba como no decírselo a nadie, no molestarse con su padre y ese tipo de cosas. Ahí ya adivinamos que había un problema familiar sucediendo. Permanecí con tu padre sobre ello. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí, así que lo siento de que no lo estuve. No te preocupes por ello, no fue nada mayor. Silent estuvo aquí junto a unos cuantos amigos más, así que tuve compañía. Aún así, me habría gustado haber estado aquí para ti también. Lo siento que no te lo contaran, no quería preocupar a nadie y sé lo ocupado que puedes estar. Por favor, haré tiempo por mis hijos, especialmente en casos como ese. He estado trabajando menos últimamente, así que no estoy tan ocupada como solía estar. Eso es lo que papá me contó. Él dijo que tú has estado trabajando unos cuantos días a la semana ahora. Lo he estado, y ha estado muy bien. Tengo un equipo perfecto para delegar el trabajo, y manejan las cosas con poco problema. Tu padre finalmente va a seguir el encaje, espero. Lo cual escuché que fue vastamente influenciado por ti. Podría haber tenido algo que ver con ello. Me alegra de que él finalmente escuchara a alguien. Y hacia ti ni menos. Eso no es para decir nada negativo sobre ti tampoco, pero tú sabes cómo tu padre se sentía sobre tus elecciones de vida. Sí, lo entiendo. Estaba solo igual de sorprendido que cualquiera cuando él vino para mí por consejo. Esperemos que cualquier cosa que le dijeras, permanezca. Tuvimos el momento absolutamente más increíble la otra noche. Y es algo que he echado de menos en él. Quiero tener más tiempo de esa manera con él. Tú tendrás más tiempo como ese conmigo, mi amor. ¡Ah, mira quién llega! ¡Ahí está! ¡Ah, Cyrus! ¿Cómo estás? Cyrus leó un paso del baño cerca y se movió detrás de Dedila, agarrando sus hombros y besándola en la mejilla. Lo prometo. Espero que te lavaras las manos. ¡Ja, ja, ja, ja! Che, por supuesto que lo hice. Es bueno verte, Darius, Silent. Lo mismo para usted, Cyrus. Fue tal alivio escuchar que despertó. Sí, me alegro de que decidiste finalmente parar de ser vago. Confía en mí. Habría preferido despertarme antes. Tuve tantos, tantos sueños extraños en estos últimos días. Lo más extraño fue sobre una piña montando una bicicleta alrededor de la fiesta de cumpleaños de tu hermana. ¡Escuchó! ¡Escuchó a las weas! ¡Las escuchó, señores! ¡Oh, my gosh! No me digas. Fue extremadamente incómodo y no creo que pronto lo olvidaré tampoco. Cyrus se sentó en la cama y cayó sobre su espalda después de balancear sus piernas hacia ello. Tendrás que disculparme si no actúo demasiado vívidamente. A pesar de estar fuera por tanto, sigo sintiéndome exhausto. Tú solo necesitas descansar, querido. Arthur y Elizabeth se encargarán de los negocios hasta que estés lo suficientemente bien para ayudar de nuevo. Piensa en ello como una buena prueba para aquellos dos para manejar las cosas sin ti trabajando todo el tiempo. Supongo. No puedo evitarlo excepto preocuparme por lo que está pasando mientras no estoy ahí. Bueno, para de preocuparte por ello. El estrés de como ese es una de las razones por las que terminaste aquí en primer lugar. Sí, sí, no necesitas recordármelo. Así que, ¿qué os trae a los dos aquí, Darius? Mamá llamó diciendo que habías despertado, así que pensaba que nos pararíamos y comprobaríamos cómo estabas. Parece que estás bien. Supongo que eso quiere decir que realmente no tenemos que quedarnos. Sería bueno si le visitaras solo un rato. No te he visto en años y vagamente hemos hablado recientemente. Sin mencionar que me gustaría saber más sobre tu Bill. ¿Qué es lo que querría saber sobre él? ¿Qué es sobre él? ¿Qué hay en sobre él que finalmente hizo el pequeño corazón de mi Darius saltar un latido? ¿Realmente tienes que hablar sobre esto? Sí, hablemos, hablemos. Hay muchas cosas que mencionaré. Sí, tengo que saber qué es lo que te hizo enamorarte de él como que tu padre se enamoró de mí. Fuera de todos mis bebés, tú eres el primero que realmente ha mostrado algún interés en un compañero. Oh, that means que los demás en verdad todavía no están buscando el amor. We could change that. ¿Compañero? Mira lo avergonzados que ambos están, Cyrus. Sorprendente desde que no tuvieron problema hablando hacia mí sobre su fruta favorita conmigo el otro día. No veo qué es lo que tiene que ver con lo vergonzosos que están. Papá puede explicar eso hacia ti más tarde. Ja, duramente. Entonces de nuevo podría hacer algo de bien. Vale, no necesito escuchar eso. Preferiría más bien hablar sobre esa cosa que mamá quiere saber. Así que cuéntame cómo vosotros dos os conocisteis primero. Bueno, hemos tenido algunas clases juntos antes, pero nos unimos al equipo de tenis al mismo tiempo el último año. Realmente no hablábamos mucho hasta entonces. Incluso entonces realmente no le encontraba tan interesante en aquel momento. Quizás intentases hablando normalmente hacia mí en vez de coquetear conmigo. ¿La cosa como son? Sí, sí, hice eso más tarde. Y por más tarde él quiere decir como hace tres semanas. Solo empezamos saliendo más recientemente y no sé, había algo sobre él que era diferente de los otros tipos con los que usualmente salía. Quizá el hecho de que me negué a acostarme contigo. Eso solo hizo las cosas un juego para mí. Pero después del accidente de motocicleta, él fue una de las únicas personas que fui capaz de contar en aquel momento. Apestaba, pero estaba feliz de que a él le importara. Él no salía conmigo porque tengo dinero y no quería salir conmigo por el sexo. Salí contigo porque genuinamente me gustaba tu compañía. En aquellos momentos aún recuerdo el dolor existencial del protagonista de Le amo, pero sé que no tengo ninguna posibilidad porque este men no quiere una relación seria. Quizá en verdad, en verdad les voy a decir, es tal vez uno de los motivos por los que la ruta de Darius me gusta bastante. Porque es muy diferente de las demás. Quiero decir, of course, en cuanto te introduces en las rutas tanto de Harold, de Chester, de Spencer. Cada una tiene sus respectivas cosas, claramente. Quiero decir, Harold tiene todo este problema con su expareja sucediendo y que es algo que tiene que superar. Junto con su respectiva depresión. Spencer es este chico del club de striptease, etc. Que te diviertes muchísimo, en verdad. Yo me divertía mucho en la ruta de Spencer solamente por el hecho de visitar el lugar y todas las cosas que pasaban. No, no les voy a mentir en eso. Y Chester obviamente... Es un montón de cosas. La ruta de Chester diría que tal vez sería una de las más calmadas en ese prospecto. Pero en verdad la ruta de Chester también tenía el asunto con el amigo que le hizo una jugada bastante horrible un tiempo atrás y los acaba acosando, etc. Hay muchas cosas sucediendo en cada una de las rutas de manera diferente. Pero si hay algo que tienen en común es que ciertamente siempre hay un periodo de tiempo en el cual se dan de cuenta de que hay un enamoramiento y le dan un intento a la relación. Sin embargo, en el caso de Darius, todo fue muy distinto. Y me gusta, en verdad. Porque Darius en un inicio jamás había pensado en algún punto en tener una relación seria. En real life, a fin de cuentas. Siempre había sido sexo, 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 sexo. Lo cual es, oye, como digo, respeto. Cada uno quiere hacer las cosas como sea. Que el cuerpo de cada uno pueda hacer lo que quiera está completamente respetable aquí. Pero a fin de cuentas Darius no es algo que había planteado. Cuando este prospecto se plantea más o menos por los mismos días, Darius no puede prometerse a su pareja. Nos hacemos su pareja oficialmente como del día veintipico, por ahí más o menos me acuerdo. Ya cerca del treinta. Que aún recuerdo esa puta situación y todo el trabajo que tuve que hacer. En verdad me gusta porque refleja bastante bien eso. De como una persona este que no está buscando nada serio. Se va enamorando de esa persona por los mínimos detalles. Por las cosas que va viviendo, por saber que puede contar con ella. No solamente para una wea tan básica como el sexo, etc. Tal vez, junto con la carisma de Darius. Evidentemente que Darius tiene una gran, gran carisma en eso. En verdad, supongo que estos son los puntos más fuertes y positivos de la ruta de Darius en sí. Que lo hacen para mí una de las top tier de la Curricular Activities por ahora. Salí contigo porque genuinamente me gustaba tu compañía. Tú eres divertido para estar. Y tú de alguna manera eres aburrido. Pero supongo que no siempre es una cosa mala. How dare you? Tú se suponía que debías estar hablando sobre cosas que te gustaran de mí. ¿No te dije antes que me gusta lo básico a veces? Mm-hmm. De cualquier modo fuimos a acampar el último fin de semana en el lugar en que la nana y el abuelo solían llevarnos. Y pasamos un gran rato ahí. Y supongo que algo solo de alguna manera hizo clic dentro de mí mientras estábamos observando la puesta de sol al pico una tarde. Algo que decía, hey, este tipo no es tan malo, quizá, quizá puedas confiar en esta. Y contra mi mejor juicio, Job, de alguna manera, me pidió ser su mejor amigo. Sí, espera un minuto. ¿Tu mejor amigo? Tú eres un imbécil. Él estaba tan frustrado sobre pedirme ser su novio finalmente que jugué con él sobre ser mi mejor amigo. Fue bastante adorable verle de esa manera. Tú realmente estás rogando por que te lance fuera de la ventana, ¿sabes eso? Try it. Lo sé. Seguro actúan como una pareja. ¿Puedo verlo también? No, no lo hacemos. No, absolutamente lo haces. Incluso si no supiera ya que vosotros dos seréis una pareja, lo habría asumido solo por cómo estáis actuando. Es que... Todos vosotros apestáis. Él debe realmente... Él debe realmente... Debes realmente haberle gustado para estar actuando de esta manera, Silent. No creo que alguna vez haya visto a nuestro pequeño Darius actuar tan avergonzado sobre algo. La última cosa... La última vez que él actuó de esa manera fue cuando él se humedeció el primer día del kindergarten. ¿Qué? ¿En serio? Recuerdo casi... Lo recuerdo casi como que fue ayer. Él estaba tan emocionado por empezar su primer día. Todo parecía como que sería genial. Su profesora llamó algún momento después del almuerzo y dijo que él tuvo un accidente. Fue a causa de que él estaba pasando un rato... Estaba divirtiéndose jugando en el gimnasio de la jungla en los terrenos de juego y nunca fue al baño. Agradecidamente fue sugerido de enviar ropas con los críos. Así que él tuvo eso. Pero él parecía tan avergonzado más tarde cuando le pregunté sobre ello. No puedo pensar en otra cosa aparte de ahora cuando le haya visto alguna vez avergonzado de esa manera. No lo recuerdo para nada. Fue hace mucho tiempo así que no estoy sorprendido. Oh, tú solías ser tan pequeño e inocente. ¿Dónde fuimos mal? ¿Es eso retórico o quieres que responda? No respondas a eso. ¿Seguro? Apuesto que podría darte unas cuantas buenas respuestas. No, está bien. Probablemente tienes una completa lista de objetos de colada. Oh, la tengo. Como la nana y el abuelo tuvieron más impacto sobre mí que nadie más... No puedo negar eso. Tú pasaste mucho tiempo con ellos mientras tú estabas madurando. ¿Estaría dispuesta a decir que todos hicimos muchas cosas bien? Mira cómo él resultó. Él es guapo, exitoso y tiene un novio que le hace feliz. No creo que podría pedir por más que eso. Me alegro de que alguien piense eso. Yo estoy de acuerdo con tu madre. Tú no lo hacías aún así, ¿no? No, no lo hacía, pero lo hago ahora. He podido ver por mí mismo la clase de hombre en la que te has convertido y puedo decir que estoy orgulloso de quién eres. Oh, my God. Creo que es la primera vez que le dice a Darius eso. Creo que es la primera vez que le dice a Darius eso. Tú has elegido tu propio camino a través de la vida y me alegro de que te esté yendo bien por ti solo. Pondré más fe en las elecciones que haces en adelante. Lo intentaré de cualquier modo. Estoy seguro de que harás algunas otras decisiones cuestionables, pero intentaré mi mejor posible en apoyarlas. ¿Qué pasa si decidiera dejar la escuela para concentrarme más en mi carrera? ¡Hostia! 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 ¡Paren las rotativas! Esto es realmente importante. This is important stuff. ¿No recuerdan? Creo que había sido por los primeros días. Había sido por los primeros días de la ruta de Darius al empezar. Creo que era una primera cita o algo así. Bueno, cita, entre comillas. Pero básicamente Darius nos había dicho que en verdad quería concentrarse en su carrera, que era lo que más le gustaba, pero ello supondría tener que dejar la escuela. Y aún recuerdo todavía la elección de aquel momento. ¡Oh, Dios! ¡Los flashbacks que todos están regresando a mí en este empleo! ¡Oh, my gosh! Está todo... ¡It's all coming together now! ¡Hostia! ¿Te diste cuenta de que el rostro de Sairu se arrugó y él suspiró acariciando entre sus ojos con su pulgar y dedo? Mientras, preferiría que al menos terminaras tu grado. No voy a detenerte si quieres dejarlo. ¿Qué hay sobre todo ese asunto de yo siendo cortado de cualquier clase de dinero por dejarlo? ¿Ah? ¿Qué quieres decir por eso? Esta no es la primera vez que él ha mencionado de dejarlo. Yes, Darius os había contado sobre esto. Y le dije que si él lo hacía o él fallaba en sus clases, no iba a ayudarle financieramente. ¿Tú realmente harías eso? Lo habría hecho, sí. Sabes, Darius y yo no estábamos exactamente en buenos términos, pero las cosas son diferentes ahora. Si tú decides dejarlo que así sea, mientras tengas planes y una sólida razón para hacerlo, no me quejaré. Mucho. Genial. Bueno, no planeo en dejarlo ahora mismo. Si lo hiciera, Silent estaría fuera en parejas dobles y de hecho se estaría fuera de una pareja doble y de hecho disfrutando el ten... Y de hecho disfruto jugar al tenis con él. Entonces, ¿por qué incluso traer el tema? Quería ver cómo reaccionarías. No creo que deberías sorprenderle con cosas como es ahora mismo, Darius, su corazón. Recuerda, ¡buen ataque! Él está bien. Bien. ¿Puedo ya sentir mi pecho fortaleciéndose de nuevo? Por favor, ven calma con tu padre mientras él está aquí. Al menos espera hasta que él esté completamente recuperado antes de jugar con él demasiado. Vale, vale. Pero sabes, desde que no planeo en dejarlo, eso quiere decir que vosotros, chicos, podéis ver algunos de los partidos de tenis por una vez. ¿Podemos ir a ver tus partidos? Sí, cualquiera es bien recibido a venir y ver. Desearía que lo hubieras sabido antes. Habría estado fuera para apoyarte ya. Nunca lo he mencionado. Tú y papá siempre estabais ocupados, así que solo pensaba que nunca apareceríais incluso si lo mencionaba. Bueno, mantennos actualizados cuando sea tu siguiente partido. Y haremos un acuerdo para ir a verlo. Estoy tomando más tiempo libre. Estoy tomando más tiempo libre ahora, así que seré capaz de verlos. Perdón, ¿eh? El próximo viernes en las canchas de Crest Heaven a las 10 de la mañana. ¡Oh! Será para la próxima. No podremos disfrutarlo. That's bullshit. Lo añadiré a nuestra agenda y estaremos ahí. Me aseguraré de tomar ese día libre. Tú necesitas tomar más de un día libre. Tú necesitas unas cuantas semanas libres acorde al doctor. Tú sabes tan bien como yo que eso no sucederá. Será mejor que suceda. Sé exactamente lo que podemos hacer para asegurarnos de que lo haga también. ¿Cómo? ¿Cómo que te lo contaré? Le enviaré un mensaje de texto a mamá y a los demás sobre ello. Y el plan será ejecutado antes de que incluso llegues a casa del hospital. No me gusta como eso suena. Bien. Dario sacó su teléfono y se sentó en el sofá. Mencionándote para que se sentaras cerca de él. Voy a teclear la idea ahora mismo, incluso. Mientras él hace eso, puedes contarme un poco más sobre ti mismo, Silent. Oh, aseguro. Darius ya se aseguró de apuntar que soy bastante aburrido, así que... Incluso así puedes contarme sobre tu ser aburrido. Ok. Los ojos de Darius estaban pegados a su teléfono mientras charlabas con su madre. Pero él se aseguró de... De meterse de vez en cuando con algo para reírse. En ocasiones se sentía más como un interrogatorio que una conversación normal. Y tú fuiste poqueado y tirado en todos los aspectos de tu vida. Suena como que tú... Como que los últimos años para ti han sido duros. No podría incluso imaginar tener una vida en un refugio sino para los sin techo. Ha sido duro por un tiempo, pero me las he arreglado sin demasiado problema. El refugio es bueno también y la dueña es increíble. Ella ha dado mucho apoyo todo el tiempo. María es una diosa. Una completa diosa. María es bastante maravillosa. Richard será afortunado si él puede conseguirla por fin. Sí. Creo que tan pronto como encuentre un trabajo, me ajustaré de nuevo. Haré lo que pueda para repagar a María y seré capaz de regresar a mis pies. Cyrus, ¿por qué no le das un trabajo? ¿Sería solo una persona más para ayudar a tomar la carga lejos de ti? Era algo que hablamos el otro día, pero no he tenido del todo tiempo para pensarlo por obvias razones. Entonces déjamelo a mí. De hecho, tengo algo en mente que podría ser perfecto para él. ¡Oh! ¿En serio? Hablaré hacia Elizabeth más tarde y me encargaré la idea pasándotela. Si todos están a bordo con mi idea, te presentaremos con una oferta de trabajo al inicio de la semana Silent. Gracias, señorita Maynor. Dije que solo me llames Delilah, así que por favor. Lo siento. Gracias, Delilah. Como le dije a papá, solo asegúrate de que él permanece alrededor de Crest Heaven y no trabaja y no necesita bajar hasta el punto que no pueda verle. No quiero terminar en una situación similar que la que tú y papá terminasteis. ¡Tía, la puñalada! Me aseguraré de que no suceda. Si lo hace, él lo va a dejar inmediatamente y le pondré a trabajar en el estudio conmigo. Suficientemente justo. ¿Solo estás decidiéndolo por mí, Darius? ¡Hola, Ed! ¡Soy un ser con decisiones propias! ¡Sí! ¡Vale! No estoy a punto de lidiar con la misma clase de estrés de sentimientos que aquellos dos tuvieron que lidiar a causa del trabajo metiéndose en el camino. Estaría también libre por mí solo de nuevo con chicos en cualquier momento que quiera pasar a través de todo ese desastre. Ya veo. Tú eres afortunado porque te pondrías sobre mi trabajo en cualquier día. Te amo y quiero solo estar tan feliz conmigo como yo lo estoy contigo. Tú dijiste eso y tiraste a Darius para besarle en la mejilla. Eso fue bastante gay de tu parte. ¡Oh, come on! ¡No me digas eso ahora! Seguro que lo es. Bueno, estoy poniéndome hambriento, así que creo que es momento de que vayamos a conseguir el almuerzo. ¿Quieres que traiga algo de comida de regreso para vosotros? Me encantaría una hamburguesa y algunas patatas. Y me gustaría que mi esposo viviera pasado la siguiente semana. No quieres traer algo de re... No tienes que traer algo de regreso para nosotros. Cyrus va a estar cambiando su dieta por un tiempo también. Él estará permaneciendo más cerca a mi dieta ahora. ¿Quieres hacerme miserable? Quiero que vivas. Creo que encontrarás mi dieta más apelativa de lo que tú te das de cuenta. No seré extremadamente estricta contigo, pero estaré vigilándote de cerca por las siguientes semanas. ¡Ugh! Es comprensible. El hombre acaba de tener un ataque al corazón muy recientemente. ¡Escucha a tu mujer! Por favor, no seas tan dramático. Casi me siento. ¡Casi me siento! De cierta manera, como que estoy viendo a Amor y a mí reflejados en unos solos personajes, ¡vamón! De Lila se movió hacia la cama y se inclinó para besar a Darius en la nariz. Quiero asegurarme de que tengo tanto tiempo contigo como sea posible. ¡Eh! Supongo que no puedo discutir contigo cuando lo pones de esa manera, mi amor. Vayamos antes de que empiecen a hacerlo. ¿El pensamiento de tu madre y yo besándonos te pone incómodo? No diría eso, pero realmente no quiero verte con tu lengua hacia su garganta tampoco. Señor Darius, solo vete ya. Por favor, ten cuidado. Lo tendré. Fue bueno conocerte, De Lila, y me alegro de ver que te está yendo bien también, Cyrus. Estaré en contacto con vosotros, chicos, de nuevo pronto sobre ese trabajo, Silent. Muchas gracias por la consideración. Estaré esperándolo. Y gracias a ambos por pasaros. No puedo contaros lo feliz que me hace sentir. Yo solo desearía que hubiera hecho lo mismo por ti, hijo. Es lo que es, papá. Se ha terminado, así que no te preocupes por ello. Pero, hijo, yo... Papá, no te estreses. Estamos bien. Tú solo relájate y tómalo con calma, ¿entendido? ¿Qué tal si nos pasamos a ir al boogie jumping conmigo si no estás en mejor salud? ¿Booogie jumping? Ah, vale, lo tomaré con calma entonces. Tú no puedes ir a hacer boogie jumping en tu condición. Supongo que eso es una buena razón para que yo me desestrese del trabajo. Lo es. Estaré esperando por llevarte. Yo también. Vamos, Silent. Nos vemos más tarde, chicos. Cuidaos los dos. Gracias de nuevo por venir. Asegúrate de leer mi mensaje, mamá. Lo haré. Hasta más tarde. Y yo... Yo... Os quiero a ambos. ¡Ah! Él acaba de... Lo hizo. ¿Tú realmente tuviste un impacto en el Silent? ¡Me alegra ser una buena influencia! Se ve de esa manera. Eso es una de aquellas cosas que no le he escuchado decir desde que él era alto desde la cintura. Él lo dirá hacia mí por teléfono, pero siempre se siente como que él solo lo dice porque soy su madre. Él no lo ha dicho hacia mi cara en años y se sintió... Sincero. ¡Vamos, Silent! Estoy hambriento. Ah, os veré más tarde, chicos. Cuídate, querido. Mantén vigilado a Darius por nosotros. Lo haré. Thank you. Vale, me estoy sintiendo con ganas de pollo y patatas para almorzar hoy. Si eso es lo que quieres, estoy dispuesto a ello, aunque pensaba que cuidarías un poco más tu dieta. ¿Quieres invitar a ese tigre también? Él podría estar libre para unirse a nosotros. ¿Más chismoteos sobre Asahal? Hmm... Seguro. No me importa que él venga. Le llamaré y podemos dirigirnos a Bars. Tienen el mejor pollo alrededor. Seguro. Más chismes sobre Asahal. Oh, bueno. It's like... I don't mind. Asahal dijo de agarrar una mesa y él se encontraría con nosotros aquí pronto. Estaba esperando que él nos contaría que él tenía planes de al muerto con Spencer de nuevo hoy. Qué mal que Spencer tuviera cosas que manejar en la escuela. De otra manera, ambos se unirían a nosotros. Y tú querrías ver el espectáculo, ¿ah? ¡Oh, yeah! That's true. No lo han visto por ahora, creo, a fin de cuentas. Pero este es el camarero comúnmente que hay en este lugar. Oh, bueno. Ahora son capaces de verlo. La primera vez cuando iniciamos el gameplay y demás, pues obviamente no se veía en absoluto. Yo me quedé sorprendida mientras estaba repitiendo todas las descripciones de aquí de nuevo. Well, here you go, people. Buenas tardes, señor Maynard. ¿Mesa para dos? Mesa para tres. Tenemos uno más que se estará uniendo a nosotros. Vale, sígame entonces. Tú fuisteis tomado a un asiento y Darius te empujó a primero. Entonces él tomó el lugar cerca de ti, dejando el otro lado para Asahal. Así que tu madre parecía muy amable. Que... Sí, es cool. Ella se ve como alguien bastante agradable. Me gusta. Ella es genial y todo, pero ella puede ser realmente orientada a los negocios. Ella no es tan hardcore sobre su trabajo como lo es papá, pero ella realmente sigue siéndolo. O supongo que realmente estaba metida en ello. Mmm, ya veo. ¿Realmente crees que ella me ofrecerá un trabajo? Oh, ella absolutamente lo hará. Ella no solo bromea cuando se trata de trabajo, y ella parecía bastante en serio sobre ello. Cualquier cosa que sea lo que tenga en mente envuelve al trabajo de papá para quitar el estrés de él. Así que lo averiguaremos lo suficientemente pronto. Y tú sabes que el pago va a ser bueno. Tú serás capaz de mudarte fuera del refugio en poco tiempo. Oh, my gosh. Iniciar una nueva vida fuera del refugio. Suena maravilloso for me. Aunque triste ya que no voy a volver a ver a Richard y Maria. Bueno, a Richard lo volveremos a ver cuando regresemos a su ruta. But you get me, people. Sí. Me asegurará de pagarle de regreso a Maria por todo lo que ella ha hecho por mí de algún modo. Podríamos hacer algo realmente bueno por ella. ¿Pero qué? ¿Podríamos conseguirle un coche o algo? Ella parece realmente confiar en Richard, llevándola a lugares o solo tomando el autobús. Con su propio coche, ella no tendría que preocuparse por eso. Hmm, quizá. Hay algunos lugares alrededor del refugio que podrían necesitar algunas reparaciones también. Richard hace lo que él puede, pero solo hay tanto que él puede hacer sin el dinero para cubrirlo. Entiendo el sentimiento de que ella apreciaría eso más. Sí. Deberíamos hacer una lista de todas las cosas que necesitan reparación o tocar y podemos trabajar en eso. ¿Puedo hacer eso? Mientras charlabas, el tercer miembro de tu mesa apareció. ¡Ey, chicos! ¡Ey! ¡Ey, Asahal! ¿Qué tal está? Ve, me ha sacado. Vamos a empezar el chismesito. Empezamos bien con los padres de Darius y todo, pero ahora es momento del chisme. ¿Qué es lo que estáis tramando los dos hoy? Estábamos en el hospital para comprobar cómo estaba mi padre. ¿Cómo está? ¿Él sigue en coma? Él despertó temprano esta mañana. Imagino que él regresará a la normalidad en unas cuantas semanas. Bien, me alegra escuchar eso. ¿Alguna idea de lo que lo causó? Probablemente solo el estrés. Nunca tuve una razón exacta, pero eso es lo que averigüé. Sus problemas con mamá y el estrés del trabajo, todos finalmente le atraparon e intentaron tomarle. Él probablemente tiene terribles hábitos de comer y no es ejercita tampoco, así que estoy seguro de que eso no ayudó. Suena como que tú tienes más cosas con las que ayudarle. Nah, él es el problema de mamá ahora. Ella puede manejarlo desde aquí. ¡Qué majo, Darius! Tu camarero regresó para tomar el pedido de todos y casi 20 minutos más tarde todos teníais su comida. Tengo que decir, estoy sorprendido de que Spencer no estuviera ya en tu caso para almorzar. Le avisé hoy, pero él dijo que él tenía cosas con las que lidiar en la universidad. Vamos a salir mañana por la tarde aún así. Voy a hacer la cena por él y entonces probablemente iremos a la ciudad o algo. Entonces tú le llevarás directamente a la cama después de eso. ¡Darius! Quizá, veremos si él hace un movimiento por ello. Ah, bueno, Asagal también está apuntando por lo mismo. Never mind. Estoy un poco celoso de que vayas a ser el que tome su carta V. ¿Su carta V? ¿En serio? Todo más que razón para que tome mi tiempo con él. Tú será mejor que me cuentes todo sobre cómo es. No soy mucho de besar y contarlo, así que estoy sin suerte ahí. ¿Qué? Tú no puedes hacer eso hacia mí. Lo haré. Ni siquiera te contaré si hacemos algo. Spencer lo hará. ¿Lo hará aún así? Probablemente no, pero será claro que ha sucedido. Y con las preguntas correctas, él se molestará de seguro. Tú me vas a rocar en real de su mundo tan duro que él no será capaz de ocultarlo. Si él lo admite que así sea, tú no escucharás de mí aún así. ¡Qué caballero eres! Todos hablasteis y comisteis y la comida desapareció rápidamente durante vuestras conversaciones, dejándoos solo sentándoos para charlar un poco más. ¿Qué problema estáis causando después de esto? No sé, podríamos solo ir en mi moto alrededor de la ciudad, entonces dirigirnos a la práctica. Visitar a papá e ir a la práctica era todo lo que tenía en mente para el día. Después de estos últimos días, sigo sintiéndome un poco agotado y solo quiero relajarme. Estoy bien con eso, tú necesitas recargar. Haremos algo divertido este fin de semana para arreglar lo aburrido que he estado siendo últimamente. Si tú quieres, seguro. No quiero decir, no es como que haya sido aburrido. Recientemente fuimos a una acampada, tuvimos todo esto con tu padre. En verdad, la ruta de Darius siempre ha sido muy eventuosa. De múltiples maneras. Sigo queriendo tomar... Sigo queriendo llevarte al Bungie Jumping, incluso si papá no puede venir a por ahora. Bungie Jumping, ¿eh? Sí, hay un lugar en el camino a Brindel donde podemos hacer eso. Ese puente sobre el Valle Dagger, ese es el lugar. ¿Tú quieres saltar en un lugar llamado Valley Dagger? Dagger, por cierto, si no lo entienden, quiere decir Daga. O este... Será genial. La adrenalina que vas a sentir será increíble. Esperanzadamente tu cuerda no se rompa y os dejará ambos como panqueques en la parte baja del valle. Oye, quizá deberíamos reconsiderar esa idea. No le escuches. El lugar ha tenido cero accidentes en los tres años que han estado ahí. Estaremos bien. Uh-huh, eso espero. Necesito regresar a la tienda ahora. Tengo más trabajo que hacer en ese desastre de camioneta que te mostré la última vez. ¿Tú sigues trabajando en eso? ¿No debería haber terminado ya? La cosa fue un completo desastre, pero estoy a punto de terminar con ello. Azagar agarró la parte trasera de vuestro asiento y la mesa, entonces se inclinó cerca de Darius. Siéntete libre de venir a terminar el trabajo por mí si quieres, gatito. Tú eres el profesional, así que lo dejaré a ti. Uh-huh. Os veremos tarde, chicos. Nos vemos, tigre. Tú y Spencer divertíos mañana. Sí. Trátale bien. Lo haré. Vamos a salir ahora también. Nos relajaremos en casa por un rato, entonces nos dirigiremos a la práctica. Vale. Por mí, hecho. Y así el tiempo. ¡Bala! Yo, Spencer. Hey, chicos. ¿Alguna palabra de tu padre y cómo él le ha estado oyendo? Oh, mierda. Tenía intención de enviarte un mensaje de texto sobre eso antes. Él despertó súper temprano esta mañana y fuimos a verle. Él parece estar yéndole bien, por lo que puedo decir. Oh, eso es bueno. Me alegra escucharlo. Sí, fue un enorme alivio. Él va a tomarlo con calma por las siguientes semanas, pero conociéndole eso será una lucha. Suena como que necesitarás quedarte en su caso. Sí. Mamá Elisa tendrá más que suficiente de eso. Él podría, de hecho, escuchar. Así que la molestia no le... Para que eso no le vuelva loco. Aún así, les conté de cambiar todas las contraseñas de Wi-Fi en casa y ocultar sus celulares de él. ¿Ese era el plan? ¿Ese era el plan? Eso debería ayudar un poco. Oh, ¿es eso de lo que estabas hablando antes? Yup. Envío un mensaje hacia todos sobre hacer cosas como eso. Le forzaré a relajarse. Esperanzadamente ayude. Es su funeral si él no lo hace. Eso es un poco... Mórbido. Ya, ya, un poquito. Quiero decirlo en un sentido de... Mamá va a patear su trasero si él no lo toma con calma. Oh. Apuesto a que ella podría. Tu madre está en genial forma. Sí, ella lo está. Mucho menos que papá ella trata de comer bien y ejercitarse cuando ella puede. ¿Tú conociste a su madre? Sí, ella parece bastante genial. Ella estará en lo alto de asegurarse de que Cyrus se cuide. Ella dijo que ella va a ofrecerme un trabajo también, así que veremos si eso sucede. Oh, ella te ofrecerá algo. Ella no es solo habladurías. Wow, eso sería genial para ti si ella lo hace. ¿Cuándo lo haga? Sí. Y en otras noticias... Tomamos el almuerzo con tu novio hoy. Él no es mi novio, pero él me envió un mensaje de texto sobre ello. ¿Él se refirió a mí como su novio aún así? No, pero viendo como tu cola reaccionó hacia ello me hace pensar que te gustaría eso. ¡Ah! No valen para las relaciones de especie así. Tú solo deberías sellar el trato ya y empezar yendo estable. Quizá chupar un palo, dejarle chupar el tuyo, ya sabes. Realmente finalizar la idea de que vosotros dos tenéis una cosa. ¡Me in God, Darius, please! Eso no es lo que se viene en mente para mí cuando se trata de ir estable con alguien. Probablemente no su idea tampoco, para ser honesto. Sí, o vosotros dos habríais estado saliendo ya. Supongo que solo tienes que preguntarle. Quizá lo haré. Es tan divertido ver a Spencer ser sorprendido por hablar de ese tigre. Él siempre es tan calmado y confiado, pero ahora que hay este enorme hombre voluminoso tras él, él es este pequeño cachorrito tímido. ¿Realmente es algo más? Quizá Spencer solo es realmente sumiso por naturaleza y el resto de él es solo fachada. ¡Eso de alguna manera me duele decir que tenga razón! Por cierto, me duele decir que he's right about that. Eso no es cierto para nada. Spencer, hemos jugado tu ruta. Por favor, no hagas esto hacia ti mismo. Le preguntaré mañana si él quiere ser mi novio. Tomaré la guía con él. Ajá, veremos cuánto dura eso. No después de mucho él aparecerá en la escuela con un collar con una placa que diga propiedad de Asahal en ello. Mira hacia su cola ahora, a él realmente le gusta la idea. Silencio, tú no se supone que debas estar de su lado. Él es mi novio, así que él de alguna manera está obligado a estarlo. Sí, lo siento, Spencer. Ah, vosotros dos sois lo peor. Voy a calentar con Chester y Dosser. Haz eso. Explícales por qué estás tan sonrojado. Él fue hasta tu lado y mencionó tras Spencer. Deberíamos unirnos a ellos. ¿Por qué? Necesitamos calentar también. Y podemos jugar con Spencer más. Mmm, eso suena divertido. Y hay muchos ojos para mirar también. No puedo discutir con eso, así que unámonos a ellos. Práctica, práctica. El Coach Grifter emparejó a los equipos para jugar partidos solos. Y mucho para tu desfortunio os fuiste emparejado contra Spencer. Él se aseguró de no tomar las cosas en calma contigo. Dea, tú te estabas viendo un poco cansado ahí. Tú estás tratándome como me estabas tratando a Darius el otro día. Tú me estás haciendo correr por todo el lugar. Estoy esperando que pueda... Que pueda quitar la influencia de Darius sobre ti. Tú estás actuando más y más como él últimamente. ¿Es eso realmente una cosa mala aún así? Tú de alguna manera te enamoraste de él, ¿no es así? No, eso te haría... ¿Eso no te haría enamorarte de mí también? Eso... Eso no es como funciona. ¿Y le estás dando un tema sensible, Silent? ¿O no? No. Además, a mí... Me gusta solo como eres, de cualquier modo. No tienes que actuar como él para hacer que me gustes. Lo sé, lo sé. Supongo que he empezado a comprender un poco más sobre por qué Darius se comporta de la manera en la que lo hace. Es de alguna manera divertido. Y... Tú realmente eres adorable cuando estás avergonzado. Es algo que rara me veía, pero es bueno ver algo de vulnerabilidad en tu ser normal. Me alegro de que las cosas parezcan estar yendo bien para ti y a Zahal también. Y realmente espero que continúe haciéndolo. Sí, sí, él es un buen tipo, así que... Aquí estoy esperando que las cosas continúen yendo de esa manera. Apuesto a que lo harán. Tú eres tan encantador y divertido y todo. No puedo ver yendo de otra manera. ¿Tú realmente lo crees? Sí, tú eres un tipo increíble, así que a Zahal es afortunado. Darius es afortunado también, ¿sabes? Tú eres bastante increíble tú mismo. ¡Ah, me alegro de que lo pienses! Siempre lo he hecho y dudo que eso alguna vez cambiará. Incluso a la vez que me vuelvo más como Darius. Mientras tú no vayas demasiado lejos por ese agujero, supongo. Quiero decir, ya he llegado bastante lejos de ese agujero. Creo que es mejor que no escuche eso. Él hizo una pelota hacia ti y caminó de regreso a la cancha. Eso ha sido un descanso lo suficientemente largo. Regresa a agotarte. Tú puedes agotarme de otra manera si quieres. Tomo de regreso lo que dije sobre pensar que eres increíble. ¡Ah, tú no puedes solo hacer eso! Puedo y lo hice. ¡Madre mía! Tú saliste del terreno y Darius y Spencer permanecieron sobre ti. Tío, ¿qué es lo que le hiciste? Él estaba mal comportándose y tuve que ponerle en su lugar. Déjame adivinar. Él estaba actuando demasiado como yo y tú le castigaste por ello. Absolutamente. Darius te arretroció cerca de tu rostro con sus codos descansando sobre sus rodillas. Si su cuerpo incluso era mucho más bajo, sentía... ¡Ah, eso estaría en tu rostro! Tú deberías haber sabido mejor mientras estás jugando un partido con él. ¡No lo pensaría! Pero entonces no tendría la increíble vista que tengo ahora mismo. Solo imagina lo que se vería sin mis shorts. Oh, no pienses en eso ahora mismo. ¿Por qué no? Sabemos lo que pensar sobre un cierto tigre hacia ti. Así que imaginas a Ailen pensando sobre mí y lo que hará hacia él. Pensándolo por segunda vez, preferiría que Spencer no viera lo que sucede. Mira hacia eso. Si no fuera yo, no me importaría. Hay esperanza en él aún, Spence. Quizá un poco. Ahora levanta. Esto se ve realmente inapropiado. ¿Cómo nosotros dos permaneciendo sobre él no lo hace? Casi como que ambos nos estamos preparando para... No termines esa frase. Solo te dejaré imaginar lo que iba a decir entonces. Solo llévale a casa y sácalo de tu sistema. ¿Planeo hacerlo? He estado demasiado dotado de hacer algo ayer, así que tengo casi dos días merecedores de estar... De estar así para sacarlo. Tú eres más que bienvenido de unirte a nosotros, ¿no es así, Ailen? Ahm... Excuse me... Gracias por ver el video.